La escuelita preescolar, rinconcito de luz ubicada en la comunidad El Zapote, municipio de Ciudad Antigua en Nueva Segovia, sufrió serias afectaciones luego de que un tornado levantara todo el techo de la propiedad y dañara todo lo que había en su interior, quedando totalmente destruido. Además de los fuertes vientos, se presentaron lluvias y tormentas eléctricas. En la comunidad Los Araditos también se contabilizan daños materiales en viviendas y tendido eléctrico. El Mojón y Carrizal fueron otras comunidades que reportaron daños en los techos, árboles y tendido eléctrico caído, totalizando cuatro comunidades con afectaciones. Según medios locales que brindaron cobertura a los hechos, las autoridades municipales se presentaron para contabilizar los daños y brindar acompañamiento a las familias afectadas. Por otro lado, reportan el fallecimiento de una joven de la comunidad La Grecia, luego que fue golpeada por un rayo durante la lluvia. En la capital se reportó otra persona fallecida, luego que lo impactara un rayo. Se trata del joven identificado como Owen Isaias Cuadraleón, de 20 años, quien murió a la tarde del sábado tras ser impactado por un rayo cuando estaba esperando que escampara la lluvia debajo de un árbol. El joven estaba en compañía del entrenador Juan Arana Martínez, de 49 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a una unidad médica. Nicaragua es ahora influenciada por lluvias con tormentas eléctricas durante las próximas horas, según el pronóstico del INETER. Para Noticias 12, Luisa Centeno.